El gas natural está llegando a distintas localidades, a la ciudad de Concordia, a la ciudad de Paraná, de Concepción del Uruguay, a la ciudad de Guadalhuaychú y a la ciudad del Pingo, una pequeña localidad que por primera vez va a tener gas natural. Son ya 62 los municipios que tienen gas natural en el Perfeiros y además estamos construyendo un nuevo gasoducto que une conquistadores con Chajarí que ya lleva un 85% de grado de avance. Esto es mejorar la calidad de vida de muchos vecinos y vecinas, pero también garantizar que haya inversiones productivas, industriales y turísticas en la provincia de Paraná. 62 localidades es un número que pocas provincias tienen en el país. Esto se debe a la inversión del gobierno provincial. Esto es una política de Estado que se ha mantenido durante muchísimos años pero que se ha acentuado notoriamente en estos dos periodos de gobierno del gobernador Bordero.